Hola amigos, en este video vamos a ver nuevamente, y ya varias veces, entonces me parece que me paga esta gente de Son of Power para los videos, les juro que no es así. Me encantan estos dispositivos, sobre todo el que puede medir potencia, bueno, ustedes saben que soy fanático de la eficiencia, y en este caso lo que quiero ver es tratar de monitorear de forma indirecta mis baterías. Las baterías, como todos saben, trabajan con DC, en Son of Power nos puede medir la potencia, pero solo en AC, así que lo intenté, probé a medir en DC, realmente no lo mide, lamentablemente tendría que, bueno, hacer algún proyecto para un monitor de baterías Wi-Fi, pero bueno, por ahora quiero hacerlo de forma indirecta. ¿Y cuál es el problema que tengo? Bueno, mis baterías, y ahora se los voy a mostrar, están alimentando, entre otras cosas, un modern router, bueno, parecido a este, este no, este es solo un router Wi-Fi, pero el modern router para que cuando se corta luz poder mantener internet, además de algunas luces de emergencia, en el baño, en la cocina, en el living, etc. Bueno, la cuestión es que esta versión R2 tenía un defecto muy importante con respecto a la versión anterior, la 1, es que no se podía setear como queríamos que arranque el dispositivo. Una vez que lo alimentamos, si queremos que arranque encendido, apagado o que mantenga el último estado, eso con este en principio no se podía hacer, ya con la última actualización sí se puede, así que yo este ya lo actualicé, vamos a probar cómo funciona y lo que quiero ver, más que nada, es si en principio, por más que no tenga internet, mantiene esa configuración, es decir, por ejemplo, si yo lo pongo en encendido, por más que mi modem router no esté funcionando, porque va a estar pasando la energía por acá, o sea que cuando esto se enchufe, nunca va a estar funcionando, sí, de todos modos, me activa la salida. Así que, bueno, le conecté una simple lámpara, vamos a hacer la prueba, este dispositivo está conectado acá, yo ahora lo voy a desenchufar, y va a arrancar, en teoría, sin internet, vamos a ver si mantiene, si prende o no, si arranca encendido o no, así que, vamos a hacer esa prueba. Primero, para configurarlo, vamos a entrar en las opciones, y yo había hecho un video de esto, mostrando, pero claro, antes de la actualización de firmware, donde no teníamos esta opción que les voy a mostrar ahora, y fíjense, es este, yo ya le puse el nombre, acá por ejemplo, estoy monitoreando el consumo de toda mi casa, bastante bajo en este momento, 165 watts, les voy a dejar el video por si lo quieren hacer, es súper útil a la hora de ahorrar energía para poder ver, pero bueno, esta vez queremos hacer otra cosa. Primero, bueno, acá tengo el dispositivo, ahí como ven, puedo activar y desactivar, esto perfectamente está todo conectado, pero el tema es estas opciones, acá, ajuste, y acá van a ver, estado conectado, ahora está en apagado, yo lo quiero encendido, el dispositivo siempre arranque encendido. Vamos a ver si funciona. Entonces yo ahora lo desenchufo, lo vuelvo a enchufar, y efectivamente arranca encendido. Y lo que creo que realmente no necesita Wi-Fi, porque lo hizo muy rápido, de hecho, todavía no me encendió la lucecita azul, ahí sí encendió. Pero voy a hacer la misma prueba, ahora con el router apagado, fíjense, yo ahí lo apago, ahí está apagado, se va a tener que apagar esta lucecita, en cualquier momento se va a apagar, ahí está, ahí perdió señal Wi-Fi, y voy a volver a desenchufar. Enchufo, y por más que no tenga internet, el dispositivo arranca encendido, y es exactamente lo que yo estaba buscando. Así que ahora le voy a conectar esto a la entrada de mi fuente UPS 12V, y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, y acá tengo el cable armado, y no es más que un simple enchufe que corté a la mitad, puse el Zonopogo en el medio, y acá voy a conectar mi fuente UPS, pero algo que quería aclarar, que realmente a veces ni siquiera yo hago, pero bien vale la pena tomarse el tiempo, conectarle la tierra, no nos cuesta nada, la tierra física nos puede salvar la vida, es muy importante, siempre conecten la tierra, todo lo que no tenga doble aislación, que van a encontrar de hecho, a ver, todo lo que tiene doble aislación, tiene este doble cuadrado, esto significa que tiene doble aislación, en estos casos no requeriría la tierra física, de hecho fíjense el enchufe no tiene la tercer pata de tierra, que es esta, y es siempre más larga que las otras dos, es la que primero hace contacto, pero, bueno, si no tienen este símbolo, lo que sea que vayan a conectar, por favor, conecten la tierra, en serio, les puede salvar la vida, así que, bueno, ahí está, esa es mi tierra, después tenemos vivo, neutro, no pasa nada, ahora voy a conectarlos a mi fuente, y listo, pero primero voy a acomodar un poco los cables, bueno, perdón por la poca luz, pero este es el sistema que tengo, bueno, ya acá tengo el Sonos Power conectado a la entrada, todavía no está encendido, mi fuente simplemente está, digamos, poniendo a la salida la tensión de las baterías, que ya están bastante bajas, son todas baterías recicladas, sacadas de, este, no sé, esta es de UPS, esta es la vieja batería de mi auto, pero bueno, para un sistema de backup, luce de emergencia, y este, un model router, alcance y sobra, bueno, voy a enchufar el, el cosito este, ahí ya, va a prender, ahí está, ahí activó, ya estoy cargando mi batería a, 355 miliamperes, y empiezan a recuperar su tensión, y veamos, cuando, conecta, ah, no tengo el modem conectado, me parece, espérenme, que lo enchufo, listo, ahí me tomó wifi, podemos ver la luz azul, en el Sonos Power, así que, acá ya me figura, efectivamente, bueno, en este momento, una potencia importante, 35 watts, claro, en las baterías, no sé, estamos teniendo, 13 volt, 346 miliamperes, la carga, a muy, muy baja corriente, pero, está bien, no hace falta mucho más, ahora, bueno, a monitorearlo, por lo menos, lo voy a tener junto, a mis otros dispositivos, el panel solar, que ahora está apagado, el consumo total de mi casa, y, mi fuente, UPS, 12 volt, y sé que no quedó muy claro, bueno, la forma que lo tengo conectado, pero es básicamente esto, acá tenemos nuestra entrada, bueno, la enchufe, 220 volt, en este caso, el Sonos Power, que le acabamos de agregar, la fuente, propiamente dicha, que, si la quieren buscar, la van a comprar, es una fuente china, la pueden conseguir, como, busquenla como fuente UPS, 12 volt, también es, como vieron, cargador de baterías, es una fuente, que puede suministrar, 12 volt, hasta 5 amper, y en caso de que, se corte el suministro eléctrico, simplemente, conmuta su salida, con las baterías, que deberían estar cargadas, bueno, acá lo tengo, ya podemos ver, en este caso, ya estoy en 14 watts, ¿por qué? bueno, porque ahora es de día, ya pasó un día, no tengo las luces, que ahora les muestro, que es lo que tengo conectado, y además, las baterías están cargadas, ya están a, no sé, 70 miliamperes, es muy poca la corriente, de mantenimiento que tienen, pero bueno, lo importante, y lo que yo voy a ver, es esto, es el registro histórico, día a día, como va variando, y de esa forma, voy a poder darme cuenta, si las baterías tienen algún problema o no, y no les mostré, pero en caso de que compren este dispositivo, el Sonos POU, y tenga que actualizar el firmware, vienen acá, en ajustes, acá les va a aparecer la versión del firmware, y les va a decir cuál es la última versión, si hay una disponible, lo descargan, y se va a actualizar el dispositivo, funciona perfecto, así que, si no tienen esta opción de estado conectado, quiere decir que lo tienen que actualizar, y les va a aparecer la versión ahí, así que, ¿qué es lo que tengo alimentado yo con esta fuente? bueno, varias cosas, como les dije, el modem wifi, eso para evitar que se me corte internet, si se corta la luz, para poder seguir teniendo servicio, si es posible, tengo luces, y les voy a dejar acá en las tarjetas algunas, tanto en la cocina, como en el baño, tengo luces LED de 12V, esto, está bueno, si se corta la luz, las puedo mantener encendidas, y además una cámara IP, y un extractor, y algunas cosas más de 12, pero siempre teniendo en cuenta, que no debo exceder los 5A, y si suponen que acá, no sé, tenemos 0.5, capaz que 1A las luces, otro 0.5 la cámara, bueno, entre estos, me estaría sumando, quizás 2A, puede que un poquito más, por 12V, tendríamos en esta parte, unos 24W, aproximadamente, más, bueno, lo que vimos, no me acuerdo, cuando estaban cargando las baterías, habían sido, 0.35A, por 13V, bueno, si sumamos toda esa potencia, es la potencia que me dio al principio, esto que me llamó bastante la atención, unos 30 y pico de watts, pero, nada, simplemente era eso, que era de noche, estaban las luces prendidas, la cámara, el modem, estaba todo, estaban las baterías cargándose, por eso que, me consume, me consumía bastante, ahora, ya ven, que el consumo, es más normal, más bajo, estamos hablando, solo unos 15W, pero bueno, este es mi cargador UPS, se los recomiendo, está muy bueno, y pueden alimentar, un montón de dispositivos, siempre y cuando, sean de 12V, por ejemplo, mi modem, mi cámara IP, algunas luces, que yo mismo diseñé, así que, bueno, espero que ahora sí, se hayan entendido bien, y ya pasaron algunos días, y puedo ver que el consumo, es bastante consistente, a lo largo de los días, así que, tranquilamente, voy a poder ver, cuando tengo algún problema, en las baterías, fíjense, que está alrededor de, 0,42, kilowatt, hora, diarios, de consumo, esta fuente UPS, con todas las cargas que le pongo, puede variar, en qué sé yo, en alguna ocasión, pero más o menos, está en estos parámetros, con lo cual, si veo que, en algún momento, se me dispara, el consumo diario, evidentemente, es porque, hay alguna batería, que está consumiendo de más, o bueno, se descargaron por algún corte de luz, o algo, voy a tener en cuenta eso, lo bueno es que, lo voy a poder monitorear, desde el celular, me parece que va a andar bien, si podemos hacer la cuenta, veamos, tenemos aproximadamente, bueno, supónganse que se, dañó alguna batería, y, no sé, me está consumiendo, el dispositivo, me está queriendo cargar, todo el tiempo, estamos hablando de, 13.5, aproximadamente, volt, por, 350 miliamperes, tendría, un consumo, las 24 horas, de esta potencia, si la multiplico, por 24, serían, bueno, no sé si lo voy a poder, a poder ver, cálculo, que si, serían, 113, Watt, hora, si, si, voy a ver, un poco, las barras, por arriba, de, de estos números, para mí, va a servir, y si no, bueno, lo usaré, en algún otro dispositivo, de BP, y si, y si, ojalá, ojalá, que lo hará, en elantero, la punta, excepto, ej, ¡Gracias!